Yo ahorita estoy muy enfocada en el tema administrativo aquí en Aguascalientes. Yo creo que el Partido Acción Nacional lo primero que debe demostrar son los buenos gobiernos, los gobiernos que tengan seguridad, los buenos gobiernos que tengan salud, los gobiernos que realmente le apuesten al verdadero gobierno humanista y necesitamos siempre estar cercanos, siempre estar atendiendo y solucionando, respondiendo positivamente siempre a la población y eso es lo que tiene que hacer el Partido Acción Nacional. Se ganaron algunas capitales, 14 capitales en toda la República y eso también demuestra que la gente todavía sigue confiando en los buenos gobiernos y espero que le vaya bien a la acción nacional. Bueno, yo voy a echarle ganas, la verdad es que mi compromiso siempre cuando la gente te da el apoyo pues tenemos que dar lo mejor de nosotros, todo nuestro tiempo está enfocado en hacer un buen gobierno, siempre estar cercanos. Yo no he dejado de ir a la calle, yo he estado con los agricultores, yo he estado con las mujeres, hemos estado también en el sector salud que se tiene que seguir mejorando a nivel nacional, no podemos fracturar el sistema de salud y a todos los que llegan a los hospitales y centros de salud pues tratarlos como nuestras familias que realmente merece Aguascalientes también esa paz y tranquilidad y que los tres niveles de gobierno estemos coordinados y por eso yo creo que es importante dar buenos resultados y en eso estamos, todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones constantes en la mañana, en la tarde, estamos trabajando con todas las dependencias, mejorando, tratando de hacer las cosas cada vez mejor y bueno pues Aguascalientes es un estado fuerte, Aguascalientes siguen llegando muchas inversiones, hoy en la mañana tuvimos una inversión importante también de la agroindustria para las exportaciones, ayer tuvimos reunión con los de comercio de Francia, donde estuvieron varios inversionistas también de Francia, estuvieron de la embajada de Francia aquí en Aguascalientes y constantemente estamos recibiendo buenas noticias en el tema de las inversiones, ahorita Aguascalientes también como es un tema automotriz ha habido cambios importantes en el tema de los carros normales, como les decimos nosotros a los carros eléctricos, hemos estado haciendo estos cambios importantes que son a nivel global y que sigue la industria, Nissan sigue con buenas noticias también, la industria automotriz sigue con estos cambios importantes pero sigue llegando más empleo a nuestro estado, sigue fortaleciendo Aguascalientes, no podemos retroceder en el tema de la seguridad, vamos a seguir avanzando ni nos vamos a cruzar de brazos, en Aguascalientes vamos a tener que vivir en paz como la gente nos lo está pidiendo y nosotros vamos a seguir trabajando fuerte para que tengamos paz y tranquilidad en Aguascalientes. Aguascalientes va a seguir siempre trabajando por la seguridad, se están haciendo inversiones importantes, constantemente estamos en el monitoreo del C5, estamos poniendo más cámaras, los que nos ayudan a blindar también todas las zonas con los otros estados de la república y bueno, nosotros no nos vamos a cruzar de brazos, Aguascalientes va a seguir avanzando en mejorar la seguridad pública. Por eso también en esta reforma constitucional que se llevó el año pasado, pues nos ayuda mucho a que ningún delito quede impune, porque faltaban hacer muchas reformas, donde había muchas leyes que se contraponían, donde había muchas situaciones y bueno, pues hay muchos cambios también a nivel internacional, sin embargo Aguascalientes tiene que estar a la vanguardia y ya estamos en el número 3, en el tema de Estado de Derecho, para que no quede impune ningún delito y que sepan que aquí en Aguascalientes quien la hace la paga. Aquí en Aguascalientes tenemos la tecnología, tenemos a la mejor policía, tenemos la universidad donde se están capacitando a nuestros policías, la policía cibernética que también no tienen en ningún lado de la república, aquí la tenemos y vamos a seguir avanzando nosotros.